¿Dónde juegó mi papá madre? ¿Va para allá? No, güey, ahí viene la lligrelo, güey, como que va para la calle. ¡Vale, Mateo! Si ven, no me avisó y no lo firmé. ¿Lo vi? Si ven, yo le dije al niño que yo lo firmaba. Usted me avisaba y... Si ven, si la mamá no me dijo, la culpa es suya. Yo no lo firmé. Yo le dije al chinito que ahorita lo firmé.